El cielo está enlutado de opaco poncho de nubes. El día murió a lo lejos, lo están velando a reboles. El día murió a lo lejos, lo están velando a reboles. Los cerros devuelven ecos del canto del chilicote que he perdido entre los chullos coreares, ponzos tristes. Que he perdido entre los chullos coreares, ponzos tristes. Ha muerto el indio poeta, silencio le hacen los cerques, y en los arroyos de alta lloran los auses su muerte. Y en los arroyos de alta lloran los auses su muerte. El día se viene lento, lo esperan rosadas nubes, para contarles del luto, que en Vargalo son dos valles. Para contarles del luto, que en Vargalo son dos valles. Indio, indio del triste silbo, tu canto lo tiene el monte, de noche lo dará el viento, pa' que lo arree por los aires. De noche lo dará el viento, pa' que lo arree por los aires. Ha muerto el indio poeta, silencio le hacen los cerques, y en los arroyos de alta lloran los auses su muerte. Y en los arroyos de alta lloran los auses su muerte. No, 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 no. No, 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 no. No, no. Gracias.